Hola, 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 ladies and gentlemen, welcome to the show más loco y organizado de la televisión de Miami, el Toro Loco Show. Y vengo a hablar de algo que se ha perdido y por eso es que la sociedad moderna está en decadencia y es el machismo. Sí, 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 hoy vengo a defender y hablar del machismo y voy a empezar a mencionar todo lo que hemos perdido gracias al machismo, que no hay machismo. Mira, gracias al machismo existían mujeres antes que cocinaban ricos, eso ya no existe, ya no existe, no, no existe señores. Y eso es que eso surgió que gracias a los machistas, las mujeres tenían a las mujeres cocinando en la casa y de ahí seguro que salieron platos exquisitos, recetas deliciosas, eso ya no existe. Mi papá me decía, quédate con la mujer que se va a cocinar arroz en cazuela, ya no hay mujeres que hacen arroz en cazuela, tojen las joyas esas, las mujeres de hoy, como quieren ser liberales, ninguna cocina. No es verdad, mira, antes mi abuelo llegaba a la casa y llegaba a la casa del trabajo y decía, vieja, ya está la comida y mi abuela venía y le traía cinco platos riquísimos de comida. Hoy en día, olvídate de eso, hoy tú llegas y tú le dices, mami, tengo hambre y ella te responde, yo también, ¿a dónde me vas a llevar a comer? Los niños hoy, cada día están más malcriados, sí, están más malcriados, ¿sabes por qué? Porque no hay machismo, ¿por qué antes la madre, como no trabajaba, se dedicaba a criar a los muchachitos en la casa y estaba 24 horas al día arriba de él criándolo bien? Eso sin contar que le metían miedo al chiquito con la figura del padre, no hay nada más efectivo. Te va a criar a un niño que es un, deja que se lo diga a tu papá, con la figura fuerte que era el padre, el padre de la casa, ¿entiendes? Y era el malo de la película, la mamá decía, deja que tu padre llegue al trabajo y tú decías, ay, 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 pero eso ya no existe. ¿Sabes por qué? Porque se acabó el machismo, ellas también trabajan y los chamas están al garete y no respetan a nadie, ya papá no es la figura fuerte de la familia, no, 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 porque mamá hace lo mismo que papá y eso tienen a los chamas confundidos. Ya, y lo que te estoy diciendo. Bueno, se ha perdido la limpieza y el orden, pero cuando tú llegabas a la casa de un machista, la casa estaba impecable. Ni un churrecito, ni un reguerito, ¿sabes por qué? Porque la mujer vivía para la casa, la mantenía como un crisol. ¿Sabes? Hoy en día, si tú mismo no agarras la frazada y la escobas y limpias, opa, a una mujer pa' que te limpie, estás embarcado, porque ellas no están pa' eso, ellas están pa' coger calle y llegar a la misma hora que tú, o más tarde, si no hay machismo, es más difícil controlar la economía de la pareja. Sí, porque uno, en una pareja machista, él llegaba y era el que trabajaba, y era el hombre, y le daba el dinero a la mujer que tú querías que ella controlara, y como ella compraba lo que, y tú sabías lo que ella gastaba, ¿entiendes? Estaba ahí, pero olvídate, hoy en día, si tú le reclamas a ella que gastó mucho en el mall, pues la peluquería, ella te dice, súper empoderada, yo me gasto lo que me den la gana, que para eso yo trabajo y aporto también a esta casa. Y está de más que te diga dónde tienes que meterte la lengua tú cuando vas a protestar, por culpa de que no hay machismo, ha aumentado el alcoholismo en el sexo femenino, ya lo digo así, sí, sí, antes los machos eran, cuando los machos eran machos, de verdad, no había quien fuera a una barra, no había una mujer que se fuera a una barra a tomar con las amigas, eso no existía, pero hoy en día, ellas te dicen, pídate una pizza que me voy a dejar a pillar agua con mis amigas, y ellas mismas cogen la puerta y para acá, apagan el celular y tú las ves en los bares, dándole a vodka y al whisky, en la misma costura, y el marido de la casa, mirando el reloj, loco para ver a la hora que llega su mujer, y cuidadito con decirle algo contra ella y ella llega por la puerta borracha y se pone como una fiera, tú calladito, porque no existe el machismo, la población mundial está disminuyendo, señores, porque las mujeres ya están tan liberales que no quieren parir, ellas solo quieren estudiar, superarse y ganar más dinero que tú, pero parir no les pasa a muchas por la cabeza, y eso antes no pasaba, antes la mujer era para criar hijos, tú te casabas, y arriba, parir como una curiela, metí en la casa, y eso era lindo, creo yo, ¿no? Se ha perdido el porte y el aspecto en los hombres, los machos antes tú los veías planchaditos y lavaditos así por la calle, porque las mujeres estaban para eso, ahora no, ¿cuándo tú has visto una mujer? Díganme, ni en novelas sale, ya no sale nada, ni en novelas, ni en documentales, ¿cuándo tú has visto una mujer planchando? Ya eso no se ve, aquí si tú nos mandas, no se ve que no se usa, si tú nos mandas la ropa a un day clean, está embarcado, o la opción es salir estrujado o empercudido, porque ellas no están para eso, suerte, que la moda ahora es así, estrujada, así que la moda está estrujada, mira para mí, claro, no piensen, pero yo, señores, déjame aclarar algo, yo de machista no tengo nada, estás loco, no, no, yo machista estás loco, aunque yo le confieso algo, yo llego a mi casa, y me paro así, mira, y grito aquí, el macho soy yo, el que manda aquí soy yo, el tipo de la película aquí soy yo, y eso lo grito cuando no está mi mujer, porque no es que ella me tenga amenazado, lo que me tiene amenazado es el chanchupón, que yo he trabajado muy duro para ganar lo poquito que tengo, así que si ella se va y me deja o por otro, yo me voy con ella y con el otro, pero a mí lo mío no me lo quita nadie, muchísimas gracias, bienvenido al Toro Loco Show, que abajo los machistas, abajo. Este es el show temático con nuestra realidad, donde abordamos los sucesos de la actualidad, historia de personas que cumplieron sus sueños, que creyeron en sí mismos y lo lograron con el peño, directo de Miami, el show de Toro Loco, que no haya quien pueda con nosotros, este es el show de Toro Loco, from Miami, pa' mi gente. Aprenda. Hace grosera que hace fuerte pa' calentar el ambiente, este es el show de Toro Loco, de Miami, pa' mi gente. Ay, no sé lo que pone justin, eso se siente. Este es el show de Toro Loco, de Miami, pa' mi gente. A ti se pone mi untudo, o se pone potente. Este es el show de Toro Loco, de Miami, pa' toda mi gente. Este es el show de Toro Loco, de Miami, pa' mi gente. ¡Qué maravilla! ¡Qué encantadora noche de show! Por eso, porque tenemos muchísimo para hoy, quiero presentar desde ya a los presentadores de hoy. Ellos son Jessica, Rosita la Sancletera y... ¡Frankio! Me han dejado sola y era un taz de la fiesta. Yo estaba esperando a Gaby, imagínate. ¡Ay, Gaby, Gaby! ¿Qué hacías tú de atrás? No, nada, 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 límpiate. ¡Límpiate! No, no, si amos nada, límpiate. ¡Ay, Roberto! ¡Roberto, la dos miren el sofá esta noche! Lo único que quiero es que nunca más pongan a Frank y a Gaby detrás de la cortina. No, no, es un peligro, de verdad. Oye, gracias, estoy aquí sustituyendo a Gaby. Gaby viene pronto, está haciendo sus labores de mami, ¿no? Sí, sí, todavía, pero todavía. No empiecen a escribirme en las redes, que falta todavía. ¿Todavía no? No, no, todavía falta, todavía falta. Estamos preparándonos, pero todo fans, esta noche tenemos un programa super trending. ¿Cómo se le dice ahora aquello que todo el mundo habla? Y es que la semana pasada la plataforma de Netflix, que está streaming, estrenó tres episodios de una nueva serie. Y la serie se trata sobre Ashley Madison, donde se habla sobre sexo, mentiras y escándalos sobre la aplicación para citas entre personas que están casadas y buscan ser infieles. ¿Qué? Sí, eso fue un gran escándalo, porque unos hackers identificados como The Impact Team violaron la seguridad de la cuenta de esta plataforma, hicieron públicos los más de 30 y poquitos ellos, 32 millones de infieles, perdón, de usuarios. Es decir, bueno, eso que generó insultos, peleas, divorcios, está interesante esto. Hasta suicidios, tremenda candela que fue eso. Lo más increíble de todo esto, lo que me deja a mí sin palabras, es que esto sigue funcionando y que ahora hay 80 millones de usuarios más. Pero la gente no, pero la gente como que no entiende, no entiendo nada, no entiendo nada. Lo cierto es que hasta la fecha no se han podido identificar a los hackers, no se sabe qué es de la vida de ellos y es una locura porque dejaron en evidencia, nos dejaron, perdón. ¡Ay! ¡Ah, tú estabas en la lista! ¡Usted está en la lista que yo lo vi! ¡Ay, ay, ay! ¡Tú estabas en la lista! No, sí, y lo de ahí atrás, ¿qué pasó? No, no, no. ¡Bravo! Vámonos para la mesa mejor. Bueno, vámonos para la mesa y comenzamos el Toro Locas Show. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos para la mesa, sí, señor! ¡Ay, qué maravilla! ¡Que yo he vuelto al Toro Locas Show! ¡Es todo Locas Show! ¡Es todo Locas Show! ¡Báilalo, pero gózalo! ¡Vamos aquí, Dési! ¡Vamos acá, Dési! ¡Vamos acá, Dési! ¡Aquí! ¡Aquí que usted es el centro de este show! ¡Yes, ajá! Ya casi nos habíamos confundido ahí en la silla. ¡No, ya me había confundido! ¡Perdí una goya y no encuentro el hueco! ¡No, ¿quién te manda? ¡Atrás ahí! ¡No, es que atrás es una cosa que Rosy y yo, Dios mío! Siempre tenemos que empezar este show con algún comentario tan picante de estas dos personas que me acompañan, pero bueno. Tú agárrate, Dési, porque ahora es tu problema. Déjame agarrarme de la silla. Porque por lo menos Gaby, tú sabes, Gaby se entiende, es muy tranquila, pero ahora, Dési, agarra. Yo que tú traigo los invitados rápido para que te haga un refuerzo. Esto es como lo que ha probado, que seguro tienen cuentas de Ashley Matters en ellos mismos. El problema es si te dejamos hablar, Dési, yo mejor me quedo callado, porque no lo voy a tener en la silla. No voy a hablar hoy nada. Y tú tampoco te quedas muy atrás. No, no, no. Bueno, ahora vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados de hoy, la reconocida abogada Sondra Garvin, nuestra siempre querida Daniela Darling y el gran comediante Julio Rodríguez. ¡Happy Monday! ¡Qué buen abrazo! ¡Qué buen abrazo! He sido catalogado como una amenaza de Ashley Matters. A mí traen a todos los machangos para acá, que yo los controlo. Bueno, yo en la presentación dijeron la abogada, el delincuente, no. ¡Ah, y el comediante! ¡Ah, no, el comediante! La misma cosa, la misma cosa. Los comediantes son como unos delincuentes de los pensamientos, porque dicen lo que nadie se atreve a decir. Definitivamente. Sí, señor. Bueno, Jessica, cuéntales un poco de qué se trata Ashley Madison. Para empezar a hablar de esto, estoy loca por el brete. Yo sé que hoy tú estás lista para tirar unas cuentas, así que aguántate, Franjo. Vamos a ver la promoción de esta nueva serie de Netflix, Ashley Madison, en donde se ve sexo, mentiras y escándalos sobre la popular plataforma para buscar aventuras entre gente casada. No te rías, que son infieles. Así que veamos. Me encantaba ser padre, amaba a mi mujer. Nuestro matrimonio era muy bonito, pero también monótono. Y me acuerdo que vi un anuncio La vida es corta, ten una aventura. Y pensé, pues suena curioso. Ashley Madison se adelantó a su tiempo. Había un objetivo claro, era ser la página de citas de casados más importante del mundo, que buscaba una aventura. Entras ahí y puedes hablar con un desconocido y contarle tus deseos más oscuros. Me registré con todos mis datos reales, que claramente fue una decisión estúpida. En esa época, la ciberseguridad estaba empezando a calar en la conciencia de la gente. La seguridad era un tema que solía hablarse bastante. Hablábamos del tema, nos preocupábamos de eso. Ashley Madison, una mina de oro. La vida en costa y hay que tener una... ¿Que tú dices que yo la tengo que? Sí. Pero, Dios mío. Ah, Frank, yo la cosa es que resuelva. Con lo que tienes, tú resuelvas. Así no te parlo de ahí. Este fue el primer lugar. Estamos hablando de las ideas, señores. El primer lugar para la cita para la gente que son casadas. O sea, y que buscan ser infiel, como tú lo dijiste, pero con otras personas que están casadas. Como todos los casados queremos ser infieles. Todos. Eso es mentira. El problema es que no lo veremos. Tú lo has logrado, Julio. No, no, con esta cara. ¿Cómo va a decir eso en televisión? Ahora, la gran pregunta es, aquí dicen que no es infidelidad, que es una aventura. O sea, tú ves a esa persona una vez y ya. En buen cubano es un cambio de aceite. Eso vale, vale, vale. ¿Están de acuerdo, doctor? ¿Eso es una infidelidad o eso es una aventurilla y que no cuenta? Eso es una infidelidad, que lo quieran llamar aventurilla y que no cuenta. Bueno, hay una canción que dice que si es una vez no cuenta, pero no. pero no me le dañe la cabeza. Tranquila, usted sigue pensando que es una aventurilla. ¿Qué vamos a hacer? Que no pasa nada. Yo sabía, ¿por qué me pertocan estas cosas? Yo nunca firmé un contrato para esto. Ciertamente, era un lugar para no ser juzgado, más sin embargo, en el 2015 fue hackeado por The Impact Team, como mencionaste tú, y ya no era un lugar para no ser juzgado. Ahí todo el mundo podía juzgarte porque liquearon los datos personales, las fotos, los usuarios, la cuenta, los deseos. Están ya pillados. Están pillados todo el mundo. Yo estaba viendo la serie, disculpa que te interrumpa. Oye, no hables más, calla tu rato. Yo estaba viendo la serie. Te llegó uno que habla más que tú. Dios mío, pero hablando... Porque esto es como un daycare, pero de adulto. Ya no sé ni lo que iba a decir. Espera. ¿Por qué estaba haciendo la serie? No es sexo, es sexo fácil. Ay, Dios. Eso mismo, era el sexo fácil. El sexo primera vista. Tú dices la palabra sexo y yo conecto con cualquier cosa. Este es el problema. La gente entraba, o sea, porque aquí hubo alguien que tuvo una curiosidad fuera de cámara, no sé por qué. No lo nombremos. Pero la gente, no nombremos el nombre. La gente entraba y, o sea, uno dice, bueno, voy a hablar de mi vida, de mi intimidad, voy a mandar fotos. Lo primero que la página decía es que toda esa información se iba a borrar. Confidencial. Y que era la página más segura que usted podía. ¿Quién cree en que si publicas algo en una página no va a salir en algún lugar? Bueno, ¿quién cree? 11 millones de personas que creyeron eso. Está todo el mundo en candela ahora. Yo no creería. Bueno, realmente la plataforma no escondía su objetivo. Queda muy evidente en la promoción qué tipo de servicios ofrecía. Vamos a ver cómo se vendían en la televisión. Bien. A mí el comercial te lo juro que el comercial me llegó. A mí me preocupa que Daniela Darling no ha dicho nada en todo este segmento. Hay algo ahí que quiere esconder. Yo vi que una Darling que liquearon pero no sé si es. Yo ni estoy casada ni estoy en ninguna página de esas. Así que reservo mi opinión. Acerca de eso. No, no, no. Eso es infidelidad. Eso es infidelidad. No le pongan otro nombre al pan, pan y al vino, vino. Si usted tiene pareja y tiene una aventurilla usted preguntarlo. A lo cubano. Al pan, pan. Al pan, pan. Me sonó que eso era tremendo. Con esas palabras regresamos porque Toro fans cuando regresemos vamos a ver quiénes son los más infieles. Si los hombres o las mujeres y además no, no, no. Además veamos quiénes buscan los infieles en esta plataforma. Por supuesto vamos a escuchar unas declaraciones de Julio Iglesias sobre este tema. Así que Toro fans regresamos conmigo. Toro fans y estamos de regreso aquí en el Toro Loco Show con Daniela Darling, Sondra Garvin y Julio Rodríguez. Gracias por acompañarnos esta noche. Sí, eso está muy bien pero tengo un calor no sé qué cosa es si hoy tiene el pelo suelto que yo necesito refrescarme. Es Julio que viene al lado que está más caliente. Refrescame Julio a ver si me lo quito encima por tu vida. Oh, vienen los tragos. Eso, vamos a brindar con los infieles. Llegó el momento favorito de todos ustedes y de los Toro fans el momento de refrescarse porque en Miami está haciendo un calor últimamente y bueno, vengo con mis mojitos del sabor a hacerles una invitación a ustedes por acá y a nuestros Toro fans en casa para que disfruten de nuestro happy hour en la sucursal de la pequeña Habana del lunes a jueves de 11 a 5 de la tarde mi gente los voy a estar esperando por allá, ¿ok? Ahora sí, ustedes no lo saben pero yo tengo un plan maestro el día de hoy un plan bien ideado porque ustedes no sabían los invitados que venían a hablar de una aplicación de infieles y yo me aproveché un poquito de eso lo admito le puse doble shot de Bacardi a todos así que no solté Dios existe sin limitaciones sin filtro así que mira vamos a ponernos un poquito serio le vamos a poner a nuestro abogado ahora porque yo desde la barra después me voy a estar riendo de los albajados que dicen tenemos por acá abogada de hierro para nuestra abogada del día de hoy que es lo que realmente describe tu perfil profesional para nuestra Darlene Bella tenemos también uno especial se llama Cachita en honor a tu personaje en la película Chateau Bató y también que le damos uno muy especial por acá para Julio para el bonito para mí es el más especial de todos tú sabes por qué Henry Cavill ese es el que más Bacardi tiene porque yo sé que tú te me vas a soltar el día de hoy y se llama Lunes en honor al lunes 31 de octubre mi gente yo no sé si ustedes saben pero esa fue la fecha en la que él llegó a este país con su familia en busca de oportunidades nuevas mi gente para él y para todos pero ustedes ven aquí una botellita de agua tú sabes para quién es esa botellita de agua para Franjo porque a él no le hace falta mojito para soltarse él con la botellita de agua ya le es feliz ven acá Lili pero cuéntanos cuéntanos un poquito porque necesito tu opinión cuéntame esto es infidelidad o esto es aventura o cómo tú ves esto mira yo te voy a decir una cosa esto es sabrosura yo te voy a decir una cosa mientras que las dos personas conversen se pueden tener aventuras si no conversan las personas ya eso es infidelidad completa pero aventurita yo creo que se pueden tener de vez en cuando si las dos personas están de acuerdo Lili necesito conversar algo conmigo oye te estoy diciendo esto para que me salve esa es la que necesitamos yo lo dejo con Lili porque esto se me va a bajar Lili enredaste esto esa no era la respuesta arriba la mujer sincera era ver si salía de eso y tú le dijiste que sí después de las dos personas serían dos oye te debo a Rosy no 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 que cuadra nada que él se agarre de Rosy yo yo pero las dos personas son cuáles las dos personas o el tercero no se sabe ah mira la abogada que también quiere la abogada que también quiere quiero para saber cuáles son las dos personas que habla ella que hombre más intranquilo me tiene los nervios destrozados si te deja te va a destrozar otras cosas tenemos que hablar hay que hablar con tu ex de esto cuál ex yo estoy casada hace 30 años cuál ex pues es un ex más de 30 años es un ex no gente hombre ¿quién le dice esposo a alguien con 30 años? es un ex es un ex bueno y entonces cuéntame tú Danielita eso es infidelidad eso es infidelidad porque estás muy ciego no entiendo nada te veo un poquitico como que a chicos eso es infidelidad si usted quiere gozar de la vida y no darle explicación a nadie mi amor sea soltero es verdad es verdad y sea feliz por la vida pero tú que eres una bailarina reconocida artista la verdad toca instrumentos toca arriba toca abajo ¿qué? toco en todos lados ¿cuántas veces no te ha pasado? vuela con la trompeca con el salsofón soltera soltera felizmente soltera ¿cuántas propuestas no te ha pasado que tú estás en una fiesta donde el tipo está casado todo el mundo y el tipo viene y se acerca y te dice oye hazme tu teléfono ¿no te ha pasado? sí me ha pasado muchísimo y sobre todo por redes sociales me molesta un poco por redes sociales no dan la cara sí, sí a veces lo han hecho pero hoy en día todos a través de las redes sociales y entonces cuando eso pasa me molesta un poco porque oye respete ¿te molesta porque está casado y lo quieres para ti o te molesta porque está mal que un casado no, no, no porque está mal que un casado no sea caballero yo nunca he estado casado hoy ya tú eres soltera ok pero eres soltera no solamente porque en tu vida personal has dejado atrás la banda hoy en día eres solista y estás lanzando tu carrera cuéntame ¿cómo se siente finalmente? un aplauso para ti que estás de solita de la felicidad estoy feliz con este lanzamiento acaba de salir se llama La Foto si quieren ver la foto vayan a mis redes sociales y a mi canal de YouTube ¿cómo es la foto? tienes que ir a verla el tema se llama La Foto y voy a contar porque este tema habla de eso que tú estás en una relación y bueno si ella supiera que tú me envías fotos mi amor entonces las cosas que yo vivo las estoy sacando a través de la música o sea tú haces como los hackers estoy escribiendo vivencias estoy escribiendo vivencias no, no muestro la foto yo me quedo calladita pero bueno hago canciones cuidamos los hackers cuidamos los hackers no, la música no hay nada que hackear ahí la música está todo dicho no se sabe no se dice nombre pero la música deja claro varias cosas bueno, pero lo que nunca imaginaron fue que los iban a hackear y que todos los datos se aseguraban eran absolutamente confidenciales iban a salir a luz pública y que sus clientes quedaran al descubierto ante sus familias sus parejas sus amigos empleadores y bueno así comenzó el gran escándalo y de repente nos han hackeado fue un caos este golpe es una de las mayores filtraciones de datos del mundo para proteger su discreción y sus identidades y eso arruinaría la vida de mucha gente todo el mundo accedía a buscando trapos sucios buscando nombres de conocidos y empezó a salir nombre tras nombre salieron famosos que humillaron en público fue una auténtica caza de brujas no sabía lo que me venía salió en todos lados ¿qué estaba pasando? qué decisión más egoísta me sentí muy humillada solo quería meterme en la cama taparme con las sábanas y poner las chicas de oro pudo ser el mayor hackeo de la historia todos se preguntaban qué estaba pasando y quién estaba detrás las teorías apuntaban a todos lados podía ser la competencia un marido infiel un empleado insatisfecho una novela policiaca llegó demasiado demasiado lejos la verdad es que todos tenemos una lista que llevamos en secreto con gracias desde un punto legal cómo se puede ver afectado a una persona que está casada y pasa por esto que le hackean la cuenta que ahora todo está al aire libre en proceso de un divorcio cómo tú crees que una persona debe manejar esas aguas tan temeros bueno en temas de ciberespacio todavía hay muchas cosas legales que están como en un campo gris pero generalmente en estas páginas cuando uno va a acceder y va a entregar toda su información hay que cumplir con unas condiciones de restricción del manejo de tus datos por lo tanto esta página violó esa cláusula y todos los afectados pueden demandar no no demandaron de hecho tenía que haber estado en esa página demandamos demandamos o sea el carrito que yo tengo allá afuera fue por la demanda que mi esposa yo le estoy diciendo en comerciales que no es que yo juzgue a los casados es que yo hablo desde mi punto de vista que yo nunca he estado casada a lo mejor mi amor si me caso y ya llevo un tiempo bueno una camisca al aire ya no le llamo infidelidad no le llamo no voy a tomar más aquí la gente se va mucho y cambia otro trago para empezar a soltar que entiende y abre sus ojos la otra vez mi esposa en el instagram aleluya aleluya hermana otra más uno me sabe que yo le había enviado a una mujer y yo me salvé porque yo le dije mi amor lee el mensaje se lo pasaron por ahí esa no es mi letra por eso tú no estás tomando para no sincerarte hoy gracias para no sincerarte hoy tú tomaste agüita esos temas no te gusta debatirlo bien no 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 a él échasela por arriba así puedes se veo caliente échasela no se me quita el infierno bueno y al regresar tendremos muchísimo más más reacciones sobre las personas que están aquí en la mesa Julio Iglesias tenemos Julio Iglesias no es este Julio no 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 es este Julio Julio Iglesias con nosotros seguimos con más aquí en esto de lo que yo bien queridos hermanos en Cristo de Latinoamérica que piensan venir a los Estados Unidos de América mi país natal de United States of America para los que hablamos inglés británico la primera recomendación no vengan ya somos muchos ya no más ya en Kendall no cabe gente Homestead está así no más y la segunda cambiemos el chip no es lo mismo la policía de allá abajo que la de aquí no queridas hermanas del señor no empezando porque los policías de aquí son bonitos no 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 momento 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 yo no tengo ningún prejuicio pero es que son bonitos no ve ese mentón partido parecen elfos del señor de los anillos es que esos policías de Venezuela ay no parecen gollums mi precioso mi señor dice que es delincuente no acaso en esos brazos de policía pecho de policía todo de policía pistola de policía unas pistolas que uno le dan ganas de decirle péguemelo aquí lléveme bonito y la primera vez que usted lo detiene un policía en Miami usted escucha queda usted como un dum mi querido hermano del señor y le baja el vidrio a ese hombre un ojo verde el otro azul ese pómulo bonito y cuando se le dicen papeles Usted saca todo lo de inmigración, usted saca papel higiénico, clínex, todo, hermoso oficial, the beautiful officer, what do you want to meet, tell me. En cambio en Colombia, en Colombia usted un policía le dice documento, uno le dice trabaje, trabaje, me vio cara de delincuente. Y las emergencias son difíciles, son diferentes, una emergencia en Bogotá, en Lima, en Ecuador, una emergencia es distinta porque son dos policías en una moto y el de atrás va echando plomo para que le abran espacio. Aquí, ah, es una feria virtual, dos harlistas bonitos, sin escoliosis, esa espalda recta, ese casco impecable, un form charger bonito, divino personalizado, dos rescues, aparecen en Navidad. Un helicóptero, queridos hermanos en Cristo, un helicóptero, y toda esa plaga va a bajarle a un gato a una viejita en Kendal. Ahí es donde uno dice aquí no se roban los impuestos, queridos hermanos en Cristo, ahora los bomberos. No, yo lo digo con respeto, lo repito, no tengo prejuicios, yo no soy gay, pero se le afloja a uno la tubería. Los bomberos de aquí tienen almanaque, tienen calendario, ay, mariquis. ¿Ya vieron al señor Febrero? Ay, con la manguera el tipo, claro, ay, es que esos bomberos de Ecuador, ay, no, uno dice, no, que se quemen en el incendio, ¿a qué vuelven? A deprimir a la mujer, vaya, sea infiel, haga algo, querido hermano del señor. Ahora, el tráfico, ah, el tráfico, yo disfruto el tráfico de la I-95. Ay, no, es que el tráfico de Bogotá es una, güey, todo el mundo quieto, carros feos, aquí en la I-95, mariquis, tú ves un corbeta, ay, tú ves la Ferrari, ay, Ferrari, mariquis. Tú vas en tu transportation, pero no importa, vas en medio, y todo ese tráfico es por un pato. Un pato en la I-95, con la pata, y doce paticos, señor director, doce patos. En mi país estarían en vía de extinción los patos, no le paramos a un peatón, mucho menos a un pato. Chao, diviértanse, gracias. ¡Sean infieles! Continuamos aquí, gracias a Julio Rodríguez por esa maravillosa rutina de comedia que nos ha hecho reír a todos aquí en el Toro Loco Show, así que un aplauso, por favor. ¡Bravo! Y seguimos aquí con Daniela Darling y Sondra Garvin. Ok, Daniela, cuéntame, tú eres la coreógrafa detrás de nuestra bellísima bailarina, y siempre te vemos detrás de las cámaras bailando. Y yo sé que tú te has desenvuelto en el mundo artístico en estos últimos años, lanzaste tu carrera ahora como solista. Cuéntame, ¿qué es lo que viene para ti en un futuro? Bueno, yo ahora mismo estoy concentrada en un EPI que quiero sacar, esta primera canción que acaba de salir, este es el primer programa donde vengo a estrenarlo, mi trabajo, mi familia. Estoy feliz de estar aquí estrenando este tema que se llama Las fotos. Y bueno, el futuro es muy grande, hay muchas cosas que quisiera hacer, pero vamos a ir desenvolviendo en el camino. Estoy feliz de estar aquí en este programa con mi compañía Evolution Events. Y bueno, espero que les guste este tema que viene ahora, que se llama Las fotos. Me va a encantar. Que como te conté ahorita es, son historias reales narradas a través de canciones. Dani, te conozco hace mucho tiempo, eres un ejemplo de una muchacha joven, luchadora, luchaste mucho por traer a tu mami. Ese video cuando mami llegó al aeropuerto, yo lloré un día entero y te llamé y te lo dije. Cada vez te hablamos del tema y lloramos. Sí, una muchacha muy emprendedora, recuerdo verte cosiendo tu ropa para las bailarinas, me parece espectacular. Sé que todo lo que te propongas lo vas a hacer y lo vas a hacer bien. Así que nada, te deseamos muchísimo éxito porque el éxito está ahí ya y viene más grande. De verdad que sí. Aquí voy aprendiendo y tomando todas las oportunidades que la vida me da. Gracias a Dios la vida ha sido bien bonita conmigo y bueno, a través de los años hemos ido evolucionando con mucho esfuerzo y sacrificio, como tú dices, y con la ayuda de mi mamá porque tener la madre aquí con uno la verdad que es una bendición. ¿Tú crees que ha habido algún obstáculo, disculpa que te interrumpa en tu carrera, que tú digas, wow, quizás en mi camino pudo haber sido más fácil, ¿hay algún obstáculo que tú ya sucedió esto o todo ha ido al tiempo perfecto para ti? No creo obstáculos. Sí han pasado cosas que a veces uno dice, ay, ¿por qué esto me pasó? Pero yo lo tomo como experiencia y entonces a lo mejor decir, ok, este obstáculo está ahí porque no debo seguir por ahí, voy por otro lado, pero siempre con el objetivo claro y las metas claras sin que nadie lo pueda extorsionar, ¿sabes? Tratando de hacer siempre el bien y enfocada en lo que uno quiere. No le llama obstáculo, yo le pongo pruebas del camino que a lo mejor uno tiene que estar más pendiente a las cosas. Estamos aquí para apoyarte en tu carrera de empresaria, de cantante, ahora, de solista, y bueno, con todo lo que vayas a hacer, porque ahora es parte del Todo Local Show y del Todo Local Family, bueno, te queremos. Y aquí estamos con nuestra abogada, que no te puedo abandonar porque tú eres una mujer que inspira a la abogada de hierro, es una abogada penalista, señores, y yo no sé si estoy bien, pero tú has estado defendiendo desde narcotraficantes hasta, o sea, personas peligrosas, de verdad, guerrilleros. Cuéntame un poco cómo ha sido una mujer paramilitares, o sea, no te ha faltado nadie. Cuéntame un poco cómo ha sido tu carrera y cómo una mujer dice, esto es lo que voy a hacer. Creo que hace falta mucho coraje. Bueno, yo empecé muy joven, yo ya voy a cumplir 28 años de ejercicio profesional y me dediqué desde el principio al derecho penal. Era muy complejo al principio porque ganarse la confianza de un cliente no es fácil, así sea lo que sea, pues tienen que tener confianza y creer que su abogado puede defenderlo. Y son personajes que les ha tocado bastante compleja la vida y que tienen gente a su mando y que normalmente no se dejan mandar de nada, y el abogado tiene que tener más carácter, más personalidad, decirle esta es la realidad, este es su camino, si quiere que yo lo ayude o que lo defienda, tiene que seguir estos pasos. Entonces, pues obviamente en el proceso de aprendizaje, como decía nuestra bella cantante, cada cosa, cada obstáculo te va poniendo como más herramientas y más habilidades hasta que uno logra convertirse en lo que quiere ser en su profesión. Abogada, ¿y cuál ha sido su mayor éxito en la defensa de estos narcotraficantes y guerrilleros que ha tenido que defender? Creo que lograr que se haga justicia, porque la gente a veces piensa que defender un narcotraficante o defender una persona de estas es sacarlo inocente, y no es así, es todo el mundo tiene derecho a un abogado, absolutamente todo el mundo, y ese proceso de defenderlo es convencerlo de que acepte sus responsabilidades. En Colombia, por ejemplo, cuando empecé mi litigio, ahora estoy aquí en Estados Unidos, pero en Colombia era convencerlos de que aceptaran llegar a un acuerdo, anticipar el caso para una sentencia, no tener que ir a juicio, y así van a obtener muchísimos beneficios, pero convenza a un narcotraficante, tiene que ser ocho años de cárcel y no veinte. Claro. Pero pues ese básicamente fue como mi éxito, lograr convencerlos de que ese era el camino, que si íbamos a un juicio podían perder, y que era mejor lo seguro, y que realmente tenían que pagar algo porque son responsables de lo que hicieron. Así es, doctora. Cuénteme un poquitico de ese libro, se llama El Peso de la Sombra, porque escuchándolo hablar ya quiero escuchar lo que usted escribió. Es otro de los éxitos. Este es mi primer bebé, es uno de los casos más polémicos que he tenido en mi vida, de hecho me costó la salida de Colombia, este es uno de los máximos exponentes de la guerrilla colombiana a quien juzgaron en Colombia, y yo tuve la oportunidad de ser su abogada, y aquí cuento cosas que no se contaron en el caso, porque no eran parte como del proceso, porque ya eran muy viejas, o porque no les interesaba la justicia saber cómo era el manejo interno de la guerrilla, y yo sí quería que la gente se enterara cómo funciona la violencia en nuestros países, para evitar que se siga repitiendo. Así que ya lo tienen disponible en todas las plataformas en Amazon, lo compran y ya lo tienen. Lo dejamos en pantalla entonces para poder, para que nuestros Toro Friends se encarguen de leerlo, yo voy a ser la primera en comprarlo definitivamente. Y bueno, pero caballero, Julio no se había ido, ¿qué hace Julio en la barra ahora? Bueno, sigo aquí en la barra, y no, lo que hace uno por 1500 dólares. Ahora, Julio, tuve un problema, porque nos han puesto los dos con la morena del sabor, y Julio, yo la vi primero, o sea, de hace rato yo tengo... Pero a mí me sirvió primero el trago. No, pero espérate, pero no, pero espérate. Pero, pero, ¿qué pasa aquí? No, 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 esta es mi barra. Y entonces, ustedes pensarán que viene buscando Mojito, pero no, viene buscando agua, porque ya el Mojito estaba demasiado fuerte, entonces ya están más tranquilitos, ¿verdad? Sí, las estoy viendo bonitas a todas. No, no, yo veo que también no son las bonitas a todas, sino las ve bonitas a todos también, Julio. Porque te vi viendo policía por todos lados. Lindos, lindos, lindos. Los bomberos, las mangueras, todas. Es increíble. Tú sabes que Julio tiene más de 20 años de experiencia, llegó a Miami, una historia que quiero tocar brevemente, porque cuando tuvo que salir de Colombia, es porque es profesor de actuación y caracterización, y tú entrenabas a personajes militares en Colombia. Cuéntame un poco de eso, Julio. Sí, eso parece un chiste de humor negro. ¿En serio? ¿De verdad? No, yo era profesor de caracterización de la Escuela de Inteligencia del Ejército durante tres años, y eso se filtró. Yo soy comediante relativamente popular en Colombia, y cuando se supo, pues empecé a recibir las amenazas de rigor, y tuve que sacar a mis dos hijas y a mi esposa de allí. Porque a quienes tú entrenabas, ¿dónde se infiltraban? Son efectivos de las Fuerzas Armadas, de incluso americanos, que se entrenaron en Colombia para infiltrarse en zonas de narcotráfico en Centroamérica, y obviamente en Colombia en zonas paramilitares, guerrilla, narcotráfico, porque eso todo es un solo negocio. El narcotráfico en Latinoamérica es un negocio que abarca todo lo que usted llame guerrilla paramilitar, eso se volvió un negocio manejado por los estados. Gran historia, de verdad, admirable por demás, y una pregunta, ¿nunca se te infiltró uno, Julio? No, no, una, una se me infiltró. Una se te infiltró, una generala. Llevo 22 años con ella y no me la he podido quitar. Pero, y ahorita que estabas hablando como de los papeles, ¿cómo están tus papeles? No, Nacho, yo tengo un caso de asilo real acá, llámenme, por favor, llámenme. Ocho años esperando esto, y no nada. ¿En serio metiste? Porque tú llegaste con el asilo, ¿por qué lo que está pasando? ¿Metiste el asilo y no te han llamado? No, nada, ni a cobrarme los taxes, siquiera. Bueno, pues eso, señoras y señores, yo te digo algo, con Julio todo se va de control. Al regresar vamos a conocer la fuerza de nuestros invitados, porque vamos a ver el segmento de la chancletera y la opinión de Julio Iglesias. Julio Iglesias sobre la infidelidad. Bueno, esto es una locura lo que está pasando en este hecho. Julio, que no, chico. Ve, me distraigo y ya me la quiere quitar. Julio, que no, que no. Ve, me agámenes para otro, ¿por qué te pasa? Llega, querida. Paz que tú no vas sin ese señor. Mira qué rico suena. Si yo vuelo a esa öğrencora. El Super Punch. Julio, está más perdido que un pedo con un jacuzzi. Julio, la verdad, sigue mirándola para allá. Ustedes son personas talentosísimas en todo lo que hacen, pero aquí lo que vamos a ver es claramente una cosa. Si tú tienes un chance conmigo, a ver cómo está tu mandarria y la fuerza de los puños aquí. Te veo, González. Te veo, Zoraíto. Pero te voy a dejar para que lo pienses, para que lo dijeras y voy a comenzar con las mujeres. ¿Cuál de estas dos? A mí me preocupa la abogada porque la abogada que ha tratado con todos esos personajes tiene tipo de tener una mandarria que lo que suelta más y es mucho. No me puedes quedar mal porque tú eres de la casa. ¿Quién va a ser la primera? La dama. ¡Ay, Dios! Bueno, vamos, arriba. La mujer de ayerro. Métale con todo, muchachos. ¡Ay, Dios! Te quedaste a 10 puntitos de estar brutal, pero ahora mismo todavía estás anémica. Pero está bien, está bien, no pasa nada. Usted es una mujer de palabra, usted habla, usted no necesita la fuerza. Dani, es tu chance de ganar. No puedo hacer que dan mal la casa. No me hagas que dan mal. Que tú comes comida de todo loco. Vamos, Dani. ¡Ah! Ahora, la pregunta es mío. Dani, ¿qué dos kilos? Pipo, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a ir para tu casa a dormir o vas a hacer? No, voy a hacer ese ridículo ahí. Eso me parece a mí. Dale, vamos. Hay un concurso. Yo hubiera dicho que me sentía mal y me iba para mi casa. Un concurso. Música, música. Música, dale. Música, dale. Me encuentro con varias senadoras del Congreso. Me encantan las senadoras con grandes senos. Y porque cenan conmigo antes de hacer el amor tres veces. Le he pedido a ellas que legalicen la infidelidad. Y que sea permitida tres veces a la semana, como mínimo. Y que en estos días sea ilimitada. Como yo dije un día. Música, es que yo amo la vida y amo el amor. Soy un truján, soy un señor. Y muy infiela del amor. Y muy infiela del amor. Nos vemos, chicas. Prepárense, porque pronto llega Julio. Y ustedes lo saben. Muchas gracias por esa palabra, Julio Iglesias. Tú desde el inicio estás hablando de Julio Iglesias. Así venía, Julio Iglesias. Así venía, así venía. Pero ahora los dejamos con Daniela Darling y su tema, la foto. Aplausos Si ella supiera que ayer me mandaste una foto. Y me confesaste que te traía medio loco. También te dije que me gustabas un poco. Pero no me reclames si te dejo el corazón roto. Siempre comentando mis historias. Es que este cuerpo se ha quedado en tu memoria. Es que soy la sensación del bloque. Estoy ready para que me toques como un playlist. Quiero que no te olvides de mí. Modelando tanto los victoria. Yo te subo y te dejo en la gloria. Tú eres Waze. Y yo soy tu location. Soy el Ferrari que no está en tu colección. Si ella supiera que ayer me mandaste una foto. Y me confesaste que te traía medio loco. También te dije que me gustabas un poco. Pero no me reclames si te dejo el corazón roto. La curiosidad te mata y no aguantas. Es que presiento que todo esto te encanta. La curiosidad te mata y no aguantas. Es que presiento que todo esto te encanta. Tú eres Waze. Y yo soy tu location. Soy el Ferrari que no está en tu colección. Sabes que para mí eres imprescindible. Lo que me gusta de ti es que eres impredecible. Muchas me dicen que la misión es imposible. Pero tú sabes que yo soy irresistible. Si ella supiera que ayer me mandaste una foto. Y me confesaste que te traía medio loco. También te dije que me gustabas un poco. Pero no me reclames si te dejo el corazón roto. La curiosidad te mata y no aguantas. Es que presiento que todo esto te encanta. Una noche más aquí en el Toro Loco Show. Gracias Toro fans por acompañarnos aquí en nuestra casa del Toro Loco Show. Porque hoy ha sido una noche fenomenal y genial. Junto a este gran elenco que nos ha acompañado hoy. Muchas gracias a Daniela, a Sandra y a Fraño. Y bueno, a nuestro chef y CEO, Aldo Espinosa. Muchas gracias. De verdad que sí. Y ya ustedes lo saben, no se lo tengo que recordar. Porque los ratings lo dicen todos. Esto es de lunes a viernes clavadito. Ay no, clavadito no. Acostadito en la cama mirando el Toro Loco Show. Porque este es el Toro Loco Show de Miami. ¡Papirante! 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 ¡Gracias!